Margarita Zavala Se cumple la profecía Mañana Mañana Voy a dar conferencia de prensa Mañana Voy a dar conferencia de prensa Sobre La Declinación De la señora Margarita No puedo Decirles nada Por ahora Porque no sé en qué términos Se expresó Déjenme que yo vea Qué fue lo que Dijo Y mañana por la mañana Hablamos Mañana Hacemos conferencia de prensa Es que para abril o para mayo Pero hay que esperar Hay que esperar Así dice la canción Para abril o para mayo Usted no había dicho Que para abril o para mayo Se iban a apuntar Pero por eso yo quiero Escuchar Quiero saber En qué términos Es la declinación Como comprenderán No puedo ahora Este Enterarme Porque No he escuchado La radio No he visto El internet No he visto la televisión Si quiere la platicamos Va a haber un programa Va a haber un programa de televisión Este La verdad La profunda Tampoco tienen Ahorita No deslizamos Pero ya se disputan Todos sus votos El PRI quiere sus votos El PAN quiere sus votos El Bronco También el Bronco Mañana vamos a hablar Vamos a hablar Mañana Y a mucho gusto Gracias